Al mundial, con boya al rey Yo le canto al sol y al aire Al mundial, con boya al rey Le canto a la libertad Y puerta del mar bravillo Y puerta del mar bravillo Yo le canto al sol y al aire Y puerta del mar bravillo Y puerta del mar bravillo